hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy hablaré sobre una moto recién llegada a nuestro país y muy probablemente para el resto de latinoamérica nos referimos a la honda cv 300r esta moto tuve la oportunidad de conocerla en vivo en el sim salón internacional de motociclismo en méxico donde se presentó oficialmente a la venta esta moto cuenta con una plataforma que ya tiene experiencia en europa vendiéndose con una variante de 125 centímetros cúbicos y un motor probado en norteamérica y que actualmente aún monta la cbr 300 que no se distribuye en latinoamérica pues bien esta moto sigue aportando el espíritu cv de honda lo cual es referencia a una moto que debe brillar por ser una moto ejemplar para uso citadino pero sin perder una estética muy agradable el diseño de esta moto es sin duda llamativo luce como una moto clásica modernizada y cada elemento coincide muy bien con la esencia de la moto por el momento esta moto se presentó en un único color el cual se aprecia en las imágenes sin embargo también podría contar con un color negro brillante prácticamente se podría decir que es una miniaturización de la honda cv 1000r en la parte ciclo encontramos un chasis tipo diamante en acero inoxidable una cosa que me llamó la atención es un muy bajo peso de apenas 142 kilogramos en orden de marcha lo cual lo debe hacer una moto sumamente dinámica también contamos con barras telescópicas invertidas de 41 milímetros y un monoshock regulable atrás en los frenos continuamos con la alianza entre honda y nissim pues contamos con pinzas firmadas por esta marca en ambos frenos delante un disco de 286 milímetros con un cáliper de anclaje radial de cuatro pistones y atrás un disco de 220 milímetros con un cáliper mono pistón monta unas llantas marca dunlop en medida 110 70 rin 17 y 150 60 rin 17 delante y atrás respectivamente el motor es un mono cilíndrico de cuatro tiempos que cubica 286 centímetros cúbicos el cual cuenta con cuatro válvulas doble árbol de levas a la cabeza y se acompaña de una transmisión de seis velocidades este motor es refrigerado por líquido y me alegró ver que el radiador es en aluminio este motor es capaz de otorgar 31 caballos de fuerza y 27.5 newtons metro de torque el rendimiento combinado es de aproximadamente 30 kilómetros por litro siendo su alimentación por inyección electrónica por último destacar su eliminación led en todo el conjunto y su tablero completamente digital ahora la parte más interesante el precio y es decir que tuve que rectificarlo en más de una ocasión con el stand de honda pues me indicaron un precio de venta de 120 mil pesos lo cual me pareció muy elevado tomando en cuenta que no tiene abs y que su competencia directa la bmw g310 r tiene un valor de 98 mil pesos espero que honda rectifique su precio o en el mejor de los casos haya sido un error del personal de honda quien presentó el producto en el sim y tú qué opinas de esta motocicleta crees que merece ese precio por parte de honda o debería bajar no olvides dejar tu comentario en la parte de abajo suscríbete para más y sígueme en mis redes sociales soy jr review y nos vemos hasta un próximo vídeo bye y